El océano es el mayor espacio de la vida en la Tierra. Como testigo de ese espacio infinito, nace un archipiélago oceánico, las Islas Canarias, un mirador a las aguas abiertas. El archipiélago canario se haya situado en el Atlántico Oriental, en una posición clave que determina la bondad de su crima y de sus aguas y que además propicia una gran diversidad de vida marina. Lo que le convierte en el mejor observatorio del océano de Europa. Canarias constituye un lugar único por la riqueza y diversidad de cetáceos presentes en sus aguas, con más de un tercio de todas las especies conocidas. Es la región atlántica con mayor variedad de cetáceos. Las islas forman pantallas al viento y al oleaje del Atlántico, generando lugares resguardados donde disfrutar del buen tiempo y de la vida que el mar guarda. Situadas a escasa distancia de tierra, se sumergen en la profundidad del océano, acercándonos a un encuentro seguro con delfines y ballenas. Poder contemplar a estos leviatanes del mar es un regalo que la naturaleza ha dispensado al archipiélago canario. Las islas son un oasis en el océano. Ocupan un lugar privilegiado en el mundo de la naturaleza y constituyen un observatorio natural de primer orden. Cuentan, además, con numerosos cetáceos residentes durante todo el año, entre los que se encuentra el calderón tropical. La luz que se difumina bajo el agua dibuja un mundo de ensueño, una resplandeciente realidad que el hombre no conoce. Irrumpe en un mundo tridimensional que atesora gran parte de la vida en el planeta. El mar es el guardián de la vida, la naturaleza en su estado más puro. El mar es el guardián de la vida, la naturaleza en su estado más puro. El mar es el guardián del added Skills Suite. El mar es el guardián de la vida, la naturaleza en su estado más puro. El mar es el guardián de la vida, Gracias.